Vamos a seguir informando aquí en Noticiero Regional y vamos a compartir con ustedes esta información a raíz de varios hechos de robos y asaltos en nuestra ciudad de Concepción. La Junta Municipal esta mañana convocó al Director de Seguridad y Prevención Ciudadana para buscar una solución a este problema. ...trabajo que vienen haciendo las otras y demás instituciones. Si no, nada más me refería a las cuestiones en los barrios, que es un trabajo habitual, en este caso de la policía, trabajando con las comisarías, él por esa razón tengo entendido que trajo a la gente de acá, de la zona metropolitana, porque fue razón por la cual efectivamente yo pedí la invitación al señor Director de Zona, porque la denuncia que yo recibí es particularmente de un barrio acá de esta ciudad, que yo participé en una reunión que es el barrio Santo Domingo. Ellos querían venir a participar de esta reunión por cuestiones de mal tiempo, y el estado en que está el tiempo no pudieron estar presentes, y recién por vía telefónica me manifestaba que el señor Director incluso ya se reunió con ellos, a modo de buscar y completar, porque ellos contaban solamente con dos efectivos policiales para todo Santo Domingo, y a las noches se cerraba la comisaría porque tenía que venir a cumplir el servicio que se hace habitualmente a la tarde por el tema de las manifestaciones. Hay personas aglomeradas en las avenidas, cuando se nota que va a salir ya de control, no se acerca a la patrullera y por lo menos no advierte para disuadir, eso sería interesante para no llegar. Nosotros sabemos que muchas veces llegan los juzgados y enseguida son liberados, ya sea por fianza o por otro motivo, pero eso ya no es parte de ustedes, ustedes ya cumplieron con su función, a eso nomás me refería. ¿Cuál es la herramienta para que ellos puedan llegar a hacer el trabajo que están haciendo? Tal vez va a ser un poco tedioso volver a reiterar el famoso nota de por medio a la comandancia, al Ministerio del Interior, pero dejemos precedencia nosotros como juntas, que nosotros estamos con ellos para que ellos puedan llegar a realizar su trabajo como corresponde. Porque, quién más, quién menos que el comisario que nos venga a decir, muchas veces aguardándoles que hoy ni, creo, sé también eso, combustible para llegar a hacer algunas cuestiones de procedimiento, por ejemplo. Según el concejal Blas Enrique Paniagua, los fiscales de Concepción no apoyan el trabajo de la Policía Nacional. ¿Qué culpa tiene la policía cuando no tiene el apoyo de la institución que debe decretar prisión, que debe darle esa fuerza a la policía para que pueda actuar como tiene que ser? Y diciendo en algunas expresiones de los compañeros, dicen, ¿dónde no se tiene supuestamente el apoyo del Ministerio Público? Nosotros sabemos que no tienen el apoyo del Ministerio Público, la gente de la Policía. A ver si alguien se anima a negarme acá que eso es cierto. El Ministerio Público es el que no le acompaña a la Policía. ¡Papita y cué! Son tan seres humanos como nosotros que están laburando, que tienen familia. La otra vez he visto un video donde le bombardearon a ellos. Y guay que ellos se animen a tocarle a la escuela, manden como peta. Yo hace casi un mes que solicité que se reinicie el tema de la coordinación, ¿cómo era? Seguridad ciudadana. ¿Y qué respuesta tuvimos? Creo que la única que respondió fue la policía. La policía agarra y aprende a los a los que le rompen la cara. Y el otro día se le burla en la cara a la policía. Estos cosas son seres humanos tan como nosotros. Vamos a llamarle acá al fiscal junto a todos. Ya esa UPA, BME, ¿a ver? No hubo ahí, BME. Llámenle al ¿cómo era? Al presidente de la circunscripción judicial UPA, no hubo ahí, BME. Diciendo. Yo creo que la policía necesita que todas las instituciones que tengan que poner orden y seguridad en este país. Así va a funcionar la cosa. Y es simple. No vamos a querer maquillar una situación diciendo supuestamente no reciben el apoyo del ministerio. Y no reciben. No. La otra vez creo que tres, cuatro policías le reventaron la cara, le tiraron bombas por los pies. El comisario principal, Andrés Ferreira, a su vez expresó los trabajos que vienen realizando la Policía Nacional para prevenir los hechos delictivos que ocurren casi a diarios en nuestra ciudad. Nosotros hablamos, bien, estaba diciendo acá el señor concejal, creo que cuatro meses atrás, sobre esta situación de falta de personal. Tuvimos fin de año. En diciembre, se jubilaron varios personal que ya cumplieron su año de, 30 años de labor policial basado en el retiro. No fue restituido de su personal. Hay algunos traslados que va y viene. No tenemos este nuevo, por llamar el nuevo egresado de personal que vinieron a reforzar el departamento. Cuanto al personal estamos todavía con esa situación. Siempre le digo, no vamos a esperar nosotros recibir refuerzos de 50 a 100 para hacer nuestro trabajo. Hacemos con lo que tenemos, con los medios que tenemos, con los materiales disponibles, recursos humanos que tenemos con eso. Estamos luchando. Tampoco no nos quedamos atrás ni nos quedamos con los brazos cruzados. Hacemos con lo que tenemos. Siempre trabajamos en eso. El control de verificación de venta de estupefacientes realizamos. ¿Qué pasa? Estos jóvenes realizan su hecho estando bajo los efectos de algunos estupefacientes. Especialmente como le llaman yo, chepi, marihuana. ¿Sabes? No es delito. No podemos nosotros aprender a una persona que esté fumando. Es un adicto, es una enfermedad. No es delito. Le llamamos a la, le llamamos a la comisaría a la dirección, le comunican a la fiscal y se le libera, en el momento se le libera. Salvo casos que traiga encima, traiga gozillo. estupefacientes que ya sobrepase la medida normal reglamentaria que decimos otros 10 gramos. En la ley ni una parte nos dice 10 gramos puede tener, nosotros con 2, 3 gramos le aprendemos igual de esa forma. Ponemos siempre la posición del Ministerio Público. De ahí que alcance la medida suficiente para que pueda pasar a guardar reclusión o no, ya que a cargo de la justicia. a eso, ¿verdad? Señor consejero, si le pregunto, está hablando de delitos y crímenes. Específicamente sobre qué, porque si bien hay hechos punibles, tenemos, siempre hay hechos, ya sea delitos o crímenes o algunos que otras transgresiones a las leyes, ¿verdad? La mayoría de los hechos hechos punibles estamos, o que tuvimos, tenemos en el departamento de la zona especialmente la zona de Concepción, llamámosle acá la ciudad, zona aclarada. Tiene mucha repercusión, ocurre un error, ocurre un hecho, lesión, sale la noticia, los medios de comunicación hacen el presupuesto, ¿verdad? Es propio ello, ¿verdad? Se le agarra al actor, se le aprende al actor. Ya poco lo que son, ya van en la dirección y toma carta en el asunto de que se aclaró ese hecho, de que fue ya aprendido el actor. Tenemos, no vamos a negar, robo, homicidio, varios hechos punibles, crímenes. En la mayor, mayormente son aclarados. Recientemente en el puerto Casado se recuperó siete motocicletas robadas acá en la zona. A consecuencia de eso, se produjo un crimen, ¿verdad? Porque bien sabemos nosotros cómo son los, cómo se cobran ellos, ¿verdad? Robo de motocicleta ocurre, si no al otro día, posteriormente con la investigación se recupera. Hace poco en el barrio Santo Domingo de Humán, por llamarlo así, se evalijó, se vació un puesto de venta de perfume. salió todo eso en la noticia, se procedió a la aprehensión del autor, se recuperó gran parte de la mercadería robada, se recuperó del poder de este ciudadano que fue aprendido una motocicleta denunciada como robado de cada ciudad. Eso en la noticia no se hace eco, ¿verdad? Por supuesto, cada uno es responsable de su trabajo, ¿verdad? Nosotros tampoco por falta de tiempo muchas veces nos convocamos a la prensa, ellos hacen su trabajo, siempre se van a la mañana, se le da todos los reportes, ¿verdad? Nosotros no estamos ajenos a dar información, ¿verdad? Eso más, señor consejero abogado, no sé si a eso se refería delitos y crímenes o hay algo en particular que donde nosotros podamos, no sé, actuar porque tampoco muchas veces nos podemos prevenir, ¿verdad? Ocho de motocicleta se puede prevenir con la patrulla, todas esas cosas, ¿verdad? Pero que ahora ocurren los robos. Debemos de distinguir delitos, crímenes, faltas, tragresiones a la ley, ¿verdad? La Policía Nacional trabaja bajo dirección del Ministerio Público. El Ministerio Público actúa una vez que ocurre el hecho. No, no realiza tarea de prevención. Por eso ellos nos salen con nosotros la calle a realizar esos controles nosotros realizamos tarea de prevención. Vamos a compartir con ustedes esta noticia a nivel nacional. El Ministro de Hacienda Benigno López dijo que la Secretaría de la Función Pública defiende los aumentos salariales ya que ellos son los beneficiarios de este aumento. El Ministro de Hacienda Benigno López se ratificó en la suspensión de los pagos a los 2.123 funcionarios beneficiados con un aumento salarial a espaldas del fisco y sin la realización de concurso. Enfatizó que espera que las 35 instituciones estatales puedan explicar la forma en la que gestionó y obtuvo esos aumentos. Aseguró que si la Secretaría de la Función Pública califica los aumentos de legítimos es porque son uno de los beneficiados con el incremento. El Congreso dice que se hizo dentro de los procesos normales. Entonces es una historia que terminó. Ellos dicen nosotros aprobamos todo. ¿Quién es el responsable de los aumentos entonces? ¿O sea, de los aumentos que se dieron? Y los que pidieron y los que dieron. ¿Sus ministros? Y hay que ver, se está investigando. Eso es lo que yo estoy investigando, qué es lo que estoy haciendo y estoy terminando. Hoy tenían que cada una explicar cómo consiguieron esos aumentos y está tirando a la gente de Hacienda todo el fin de semana. Cuando tengamos la posibilidad no te puedo decir que vamos a hacer que no sepamos qué es lo que pasó. Y así hay una resolución que dice eso. ¿Por qué tenemos que discutir otra resolución? Lo que le podrían preguntar también, no son las mías los que participaron en el proceso que no soy yo. Los que participaron en el proceso estamos hablando del Congreso, de los ministros. Son todos los que sean y usted tiene que investigar. Ministro, en este caso se pagó ya algunos. ¿Qué va a pasar? Y va a haber, todo es complicado, todo se va a mirar. Cuando tengamos vamos a contar. La posibilidad dice que es legal, ministro. Y hay que ver, ellos son parte del proceso, ¿verdad? Ellos son los que se aumentaron también. Hacienda emitió una resolución que suspende los aumentos para los funcionarios públicos. Otra noticia nacional que vamos a compartir con ustedes esta noche aquí en Noticiero Regional. Alrededor de 4.500 niños son asistidos al año por abuso sexual y lo más alarmante es que tiene que ver con el aumento de las cifras de abusadores en el entorno familiar. En los últimos años va en aumento la cifra de niños que sufren abusos sexuales por parte de personas de la tercera edad. Los agresores sexuales son los abuelos o tíos, revela la organización no gubernamental Renacer que se dedica a brindar asistencia a víctimas de estos delitos. Al año, más de 4.500 niños son asistidos por abuso sexual. En todos los estratos sociales suceden los casos de abuso y realmente es alarmante porque supera más de 4.000 abuso sexual al año se registra según datos que nos provee la gente del Ministerio de las Niñas. Y un dato muy llamativo para la organización es el alto índice de abuso sexual en niños varones en el Alto Paraná que estamos trabajando tratando de conformar un renacer regional en Alto Paraná para poder estudiar esa situación esa problemática social en esa zona. Aparte de eso estamos también abocados próximamente estaremos trabajando por la reforma del artículo 135. Estamos queriendo modificar la ley sobre el abuso sexual que cometen las personas de tercera edad que muchas veces queda prácticamente sin justicia porque se le da prisión domiciliaria. estamos teniendo un proyecto grande que también estamos pidiendo que la gente nos acompañe porque quedando el abusador dentro del entorno familiar sigue conviviendo con el menor en esa situación y eso no puede seguir sucediendo. La profesional lamentó también que muchos casos de niños abusados ni siquiera figuran en los registros porque existen personas a quienes no les gusta denunciar estos tipos de hechos y por eso quedan en la total impunidad.